No nos llega el cable ni la vergüenza. Ya no nos alcanza. Oye, falta un poco más de comunicación del grupo con la Peña, ¿no? No nos alcanza. ¿Qué por qué? 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 ¿Por qué eres pobre? ¿Por qué eres viejo? ¿Por qué eres puta? ¿Por qué eres feo? ¿Por tu cultura? ¿No por su sexo? ¿Por qué me envidia? ¿Por qué no quiero? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Que por qué, por qué, por qué! ¡Que por qué, por qué, por qué! ¡Que 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 por qué, por qué!